Para continuar con este legado y hacer de la institución, no solo como ese sitio en el que uno va a aprender, sino también verla como esa familia que nos ayuda a formarnos y a crecer como persona cada día más. Entonces, estamos aquí en este momento con mi compañera Chaira Natalia y el señor Pabón, y mi nombre, mi reina, y sin más preámbulos continuamos con esto. Señor Pabón, perdón le digo así, en confianza aquí entre nosotros, cuéntenos de su vida. ¿Qué lo motivó a usted a estudiar periodismo? ¿Cómo continúa con su legado? Cuéntenos de su familia también, por favor. Bueno, muchas gracias, queridas niñas. Eimer y Chaira. Eimer y Chaira. A ver, me recuerda, porque yo soy un malo para crámenos los nombres, pero aquí van a estar Eimer. Muchas gracias a ustedes, a la institución, a las directivas, por haberme invitado en el día de hoy, para exponerles a todos ustedes la inquietud de las preguntas que tienen el día de hoy, y para dar a conocer a todos los egresados y actuales estudiantes también, y a la comunidad educativa, y a muchos, porque a través de las redes sociales, como vengo manejando desde hace muchos años, que los niños conozcan más a fondo del trabajo que estamos haciendo. Entonces, me decías la primera pregunta. Cuéntenos de su vida personal, de su vida familiar, de la labor que practica cada día. Bueno, y también tengo que admitir, uno como estudiante, se la pasa muy bien en el colegio con los compañeros, molesta. Cuéntame eso, yo quiero saber usted, ¿cómo se destacó en el colegio? ¿Cómo era con los compañeros? ¿Qué tal eran los profesores en su época de estudiante? Bueno, para contestarle ya de último a primera pregunta, yo fui un regular estudiante, no fui ejemplar, la verdad, se me hacía difícil, digamos, aprender en la clase, era un poquito despistado, desconcentrado, pero tuve la fortuna, digamos, de estar con un equipo de compañeros, algunos que me ayudaban, me facilitaban para que las cosas fueran. Lo más importante era que me sentía muy bien en la institución. Yo quiero hacer énfasis que una de las cosas que tengo, y como buen recuerdo, es esta institución, porque aquí pasé de mi adolescencia, y la llevo en mi corazón, en mi mente, como algo especial. Entonces, claro, la pasé muy bueno aquí en la institución, por la misma conformación, la estructura de la institución, porque había, eran amplias las aulas, las instalaciones, la piscina, los centros deportivos, todo eso hacía que uno se motivara y la pasaba chévere, el teatro, era fascinante el transporte de los buses que teníamos en ese tiempo, de que los buses tenían como 10, 12 buses, y a la hora de la llegada de la avenida era también toda una, digamos, un espectáculo, porque era un espectáculo de salida, los buses listos ahí, listos para salir al que se hubiera primero y estuviera sentado, en fin. Eso, grato recuerdo, la panadería que teníamos nosotros en esos tiempos, había panadería que vendían pan frasés así de largo, eso era muy delicioso a la hora de la salida del recreo, haciendo fila para comprar y pelear y tener ese pan lo más de rico. El tiempo en que pasamos nosotros, cuando había refrigerio de bocadillos, de pan, de leche, en fin, todo eso lo disfruté yo y lo viví desde el año 79 aproximadamente, que ingresé de la institución, yo he ingresado del 84. Y quiero, digamos, hacer aquí mención que me siento un poquito triste porque no me pude graduar aquí como diurno, sino nocturno. O sea, me tocó repetir el último año en la nocturna, con los mismos docentes que estaban en el día, en ese tiempo estaba la institución nocturna detrás del Palacio de Justicia, al pie de la alcaldía, en las mismas instalaciones de la institución educativa Carmen Sarrocha. Ya creo que no existe. Allá estudiamos, la institución funcionó aproximadamente cinco años, pero tuve la fortuna de venirme a graduar acá, con todos los ejecutivos de la Dirección General de la Policía, el director, el rector, la señorita Julieta, en ese tiempo estaba otra rectora de arriba, no recuerdo ahorita el nombre, y todos los compañeros, veníamos en traje de gala, muy bonito, algunos policías que estaban activos, venían con su uniforme de la policía, las niñas les tocaba venir vestido en blanco y nosotros con un traje. Fue todo un espectáculo, por ahí tengo los registros, y a propósito lo pueden ver en la página de Egresados, institución, y educación educativa técnica, NUCEFA, Ibagué, BIEXO, Diurno y Nocturno, porque en ese tiempo a la institución le decían Bienestar Social de la Policía, no se llamaba NUCEFA, y nosotros le decíamos BIEXO, que era como, sí, estatuto, entonces nosotros recordamos la institución como BIEXO, y eso es lo que yo no puedo decir, la pasamos muy chévere, teníamos un excelente equipo académico de docentes, recuerdo a todos, y pues hacemos un homenaje especial a propósito, niñas, aquí no sé si a ustedes les tocó con la profesora Auranelli, y hace poco acabó de morir el profesor de, no recuerdo, de estadística, de estadística, se han ido unos tres docentes más o menos, el profesor Lozano de Educación Física, no recuerdo otros, pero había un equipo excelente, muy bueno, la rectora, la señorita Julieta Bonilla, la recordamos también afectuosamente, es decir, esa época la pasamos muy, muy chévere. Y en cuanto a la parte personal, mis queridas estudiantes, y mencionarles a todos, la parte personal, pues yo soy una persona ya de 56 años, casado, con una esposa felizmente casado, hace 32 años, 33 años, tengo dos hijos, uno de profesional en sistema, y una hija de 20 años que está estudiando Derecho, trabajo hace 10 años en periodismo, soy comunicador social, no me gradué, pero tengo la experiencia, estudié en las tres universidades, en la universidad que llamaba anteriormente colonialitaria en el año 83, estuve estudiando tres semestres, en la Universidad de Tolima estudié un semestre administración financiera, cuando yo estaba de coordinador o de rector del doctor Malagón Plata, en la Universidad de Tolima, después me vinculé para estudiar ingeniería y química, y fue un fracaso para mí, porque me encontré con química, y me acordé de la profesora Auranelli, en fin, fue una experiencia muy bonita, y después me puse yo a trabajar, porque ya con obligación de mi familia, ya me quedaba muy difícil seguir estudiando, entonces comencé yo a trabajar, trabajé como coordinador de las escuelas deportivas en Confenalco, servicios varios aquí, siete años, cuando comenzó Confenalco, trabajé siete años ahí, después trabajé, fue en Monadillo, trabajé en el cementerio San Bonifacio cuatro años, tuve la fortuna también de trabajar, eso fue antes, después me vinculé a una empresa de filtros, un año, y ahí tuve la fortuna de conocer, que hasta la presente estoy llevando a cabo, lo manejo por catálogo, tengo mis clientes, y es la manera de poderles, digamos, mostrar un registro de mi vida, después fui empresario de motos, y a lo último comencé a descubrir esa pasión de la comunicación social, cuando estuve en el Liceo Nacional, haciendo el trabajo de duría cinco años, porque allí estuve a mi hija, y encontré un compañero que me facilitó este trabajo, el señor Henry Cárdenas, ingeniero, que en este momento estamos trabajando a través de CNC, televisión, y trabajamos también por otros medios digitales, entonces eso es lo que quiero comentarle, y bueno, ya lo último, para recordar un poquito, niña, yo estuve en mi estudio primario, yo estuve en Bogotá, pequeño, por ahí tenía seis, siete años, estudié en la escuela Pantaleón Gaitán, estudié en la escuela Trinidad Galán, luego vine aquí a Ibagué, muy pequeño también, porque yo soy de Ibagué, sino que al papá lo trasladaron, en ese tiempo estaba la policía, en el recorrido nacional lo trasladaron, y era traslado, traslado, y entonces hasta que llegamos, estabilizamos a Ibagué, y aquí en Ibagué vine a estudiar en la escuela Yuldaima Varones, ahí fue egresado, y en la escuela Galarza, y de allá vine directamente aquí al Colegio de Bienestar Social, entonces prácticamente esa es mi vida personal y profesional que les puedo contar, entonces ahí les continúo con el micrófono para que ustedes hagan otras preguntas. Bueno, señor Carlos, mediante todas las experiencias que nos acabó de contar, pues de que vivió acá en la institución, en la época, o sea, esto que lo impulsó, que lo motivó, pues a estudiar esta carrera profesional, comunicación social. A ver, a mí lo que me motivó en esta carrera, después de que pasé por muchas adversidades, desde pequeño, porque yo desde los diez años así trabajando, fui también con una tía, trabajé en una droguería, fui regensista, cuatro o cinco años, en fin, he pasado por cualquier cantidad en redes de mercadeo, yo he sido una persona muy hiperactiva, y he sido una persona multifacética en mis actividades, y cada día soy como inconforme con mi mismo, y busco cada día encontrar algo que se afine, y que tenga afinidad y que me guste, y yo prácticamente vine a descubrir esta actividad de comunicación social, hace ocho, diez años, a través de SNC Televisión, y fue cuando ahí empecé a tener la oportunidad de tener estos micrófonos, y gracias a eso, pues estoy acá, y eso es lo que me, prácticamente me motivó, de estar en esos cambios, de, de, de ser también una persona, también descubrí que no tuve en el colegio, porque yo era muy tímido en el colegio, yo recuerdo a una gran compañera que tenía, que llama, con ella estuve hablando hace poquito, y que me regaló un libro, que llama Las dos caras de la paz, a Rocío Puerta, quien es abogada, y está en Bogotá, y estuve hace poquito acá, yo la recuerdo mucho a ella, porque ella era la estudiante hiperactiva, era la que levantaba la mano para participar, nos representaba, y yo no tuve esa oportunidad, era la vocera del salón, exactamente, entonces, vine a descubrir esta pasión, fue ya casi, cuando estaba en la institución educativa, aliceo nacional como bebedor, y como padre de familia, siendo parte de, de, el consejo de padres, entonces, ese trabajo de bebedría, me dio la oportunidad, de hablar con la, con los padres de familia, con los estudiantes, entonces ahí descubrí, y comenzamos a trabajar con fotografía, como yo venía trabajando, desde, muy joven, en los diecio años, mi pasión que yo tenía, es la fotografía, yo tomaba fotos, en todas las actividades, en todos los encuentros, desde familia, bautizos, comunión, logré trabajar en eso, por unos años, entonces esos fueron los primeros pinitos, y comencé yo a, abrir espacios para, para, comprarme la cámara de video, y comencé a trabajar en eso, para grabar en eventos sociales, en matrimonios, entonces, esa fue la oportunidad también, que, me ayudó para dar ese paso, trascendental de comunicación, periodismo, que estoy desarrollando en este día, y en este momento, con, con, con mucha, con mucha pasión. Bueno, hay que admitir, que esto, ha sido una muy, muy bonita experiencia, me ha gustado escucharlo, señor, es evidente, que usted, siente esa pasión, por el trabajo que realiza, también, me gusta, que diga, que, en la, la institución, también, le dejó, esos recuerdos bonitos, no sólo como, para, molestar así, con los compañeros, sino también, pues, como se mencionaba anteriormente, para que usted se forme como persona, para, ahorita, que sería, en estos momentos, ¿sí? Mi otra pregunta sería, señor, como bien dijo, ahorita, usted trabaja con periodismo, y es comunicador social, queríamos saber, nosotras aquí, para que ustedes también se enteren, ¿cómo, qué le impulsó usted, para liderar, como, esa comunión, con los egresados, de la institución? ¿Qué, cómo empezó ese liderazgo, para que, las personas, se unan, y, como que, traten de hacer ese cambio, de, como se dijo antes, no, no simplemente salir del colegio, y olvidar, como, ese legado, sino también, continuar, compartir las experiencias, hablar, reunirse con los que fueron los compañeros, de clase, puede ser que también, con los profesores, contar sus experiencias, sus vivencias, cuéntenos, cómo, cómo ha sido esa experiencia, y cómo empezó todo, cada cuantos, se pueden reunir, y, cuantas personas, van, y todas, cuéntenos. Bueno, Amy, 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 bueno, Amy, pues, para, todos aquellos televidentes, cibernautas, internautas, y todos los que están en las redes sociales, hay que aclarar que, yo no soy periodista, soy comunicador social, porque es que, el periodismo exige, un trabajo más de lleno, más de completo, yo tengo esas actividades, y yo, como comunicador social, tengo ese espacio de, de hacer lo que yo quiero, y donde quiero, entonces, o lo puedo hacer, en un minuto, o lo puedo hacer, así como estamos aquí, toda una mañana, o todo el día, y es un trabajo que vengo desarrollando, muy bonito, de estar con la gente, con la comunidad, en este momento, estoy trabajando, con un compañero, visitando todos los barrios, de Ibagué, dándole la oportunidad a la gente, de que, exprese, sus situaciones, del barrio, y poner las cámaras, eso para aclarar, entonces, son parecidas, ¿no? Y sin embargo, la comunicación social, está dentro del mismo campo, del periodismo, hay unos que lo hacen con más ahínco, con más profundidad, bueno, y en el aspecto ya, del trabajo, Eili, es la situación de que, a mí me trajo, y me condujo aquí, a esta institución, después de tantos años, que estuve por fuera, y como están seguramente, muchos estudiantes, egresados, es que no han vuelto a la institución, porque nadie los ha invitado, no se han tomado la iniciativa, de venir a ver, cómo está la institución, entonces, un día, me dio por venir, el año 2010, aquí a la institución, a mirar, cómo está la institución, a tomar fotos, recuerdo, que sí, me invitó, el profesor Carlos Gaitán, para un folclorito, yo vine aquí, estaban haciendo, la actividad en la piscina, tomé fotos, y el profesor Daza, también me invitó, para que hiciera parte, de estas actividades, entonces, fue cuando le dije, que cuando se hacían los recuentos, normalmente, se hacen en noviembre, en la segunda semana, y ellos venían así, liderando y organizando, el profesor Daza, y el profesor Carlos Gaitán, junto con algunos, estudiantes, y otros docentes, en la noche, más que todo, la fiesta, y eso es lo que le gustaba, a la gente, y es lo que siempre, normalmente, le gusta a la gente, que es venir, a la fiesta, la integración, que es después, de las siete de la noche, entonces, yo vine, y, cada año, ya el año siguiente, en el 2011, comence yo, a venir, y a vincularme, y a colaborar, al profesor Gaitán, al profesor Daza, me dijeron, pues, que hicieran parte, de ese vínculo, y gracias a ello, pues, tomé mayor interés, fue cuando le dije, a mis compañeros, venga, venga, fue cuando abrí, la página, en Facebook, el grupo, comencé a, a invitar, comencé a buscar, algunos personas, me dijeron, o compañeros, me dijeron, mire, aquí hay estos compañeros, me pasaban listados, para que los vincularan, los llamaban, comencé a hacer el trabajo, en, en Facebook, con el nombre, a buscarlos, a vincularlos, ¿los del medio, los del medio? Sí, entonces, poco a poco, la gente fue agregándose, y poco a poco, también me fui yo motivando, y me fui entusiasmando, por hacer parte, de ese gran equipo, de, de, de hacer, de coordinar, porque, simplemente lo que soy yo, aquí es, un mensajero de ustedes, de los egresados, un coordinador, porque yo no soy directivo, aquí en la institución, no, yo soy un egresado, pero, me siento feliz, haciendo parte, de ofrecerme aquí, con el rector, para ver, que le puedo aportar, ayudar y colaborar, en esos eventos, porque quiero decirle, mis queridas niñas, que lo de, lo de egresado, es un evento de nosotros, no es, la institución, está en la obligación, de ponernos a nosotros, eh, a disposición, a disposición, las instalaciones, pero nosotros somos los que debemos poner el granito de arena, para que, eh, cada día, o cada año, se fortalezca, esa agremiación de los egresados, hay gente que viene aquí, y perdónenme, los compañeros, vienen a reprochar, vienen a exigir, y resulta que es esa actividad de nosotros mismos, nosotros somos los que debemos de poner, donde, previamente, al evento que se hace, en egresados, en la segunda semana de, 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 noviembre, concretamente, los sábados, eh, debieran 15 días, un mes antes, señor Pavón, señor Héctor, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Qué podemos hacer nosotros para que podamos engrandecer la actividad? ¿Cómo podemos aportar? ¿Sí? Entonces, ese es el llamado que le hago a los egresados, para que se vinculen más, que tengan más sentido y pertenencia por lo nuestro, porque lo nuestro, de nosotros, es como egresados, así como ustedes, estudiantes, en este momento, el compromiso es estudiar, y estar allá con las actividades que ustedes desarrollan, nosotros también tenemos unas actividades, que es continuar, no olvidar nuestro colegio, no olvidar los compañeros, venir aquí a hacer Tertulia, venir a conocernos, porque, déjenme decirle, niñas, eh, hay una cosa tan interesante y bonita, cuando viene uno en este, el día del evento, es algo que, que no se puede cambiar, esa alegría, esa pasión, esa felicidad que se siente cuando uno se ve con un compañero que, desde el momento que salió del año 84, 83, y no se veía uno, eso es emocionante, de ver uno, ese saludo, fraternalmente, esos besos, esos abrazos, y el momento de la fiesta, ni se diga, eso quisieran estar aquí, eso, eso digamos que sobra, toda la felicidad y toda la precisión de la persona, las personas que quisieran estar, pero muchas veces, no pueden estar todos, porque tienen obligaciones con sus familias, con sus esposos, con sus esposas, con sus hijos, su trabajo el otro día, entonces vienen, pero ese momento que vienen, son una felicidad completa, el año de pasado tuvimos la oportunidad de compartir con Intertulia por la tarde, porque la actividad que se ha venido desarrollando ha sido casi todo el día, en la mañana, una actividad deportiva, con la ayuda y la colaboración del rector, que nos ha facilitado los implementos deportivos, con una persona, un profesor que nos ha ayudado para que pueda coordinar, en la tarde se hace una actividad, después de ese evento, el almuerzo, se hace una integración allí en el club, donde la gente se va a bañar, se toman sus traguitos, hacen una mesa redonda, donde se ponen a tertuliar cada grupo, o todos, y en la noche ya están listas para rumbear, entonces ha sido algo espectacular, yo quisiera que se continuara esas actividades de esa forma de todo el día, pero necesitaríamos algo importante, mis queridas estudiantes, es que ojalá haya más compromiso, no solamente de mí, sino más egresados, desde la institución, para que se conforme lo que he venido tratando de hacer desde hace cuatro años, que es la conformación de la asociación, porque teniendo la asociación ya podemos nosotros estar más organizados, poderle decir listo, ya tenemos nuestra cámara de comercio, tenemos nuestra cuenta de ahorro, cuenta corriente, para poder solicitar los recursos que se necesitan para hacer un evento grande, mi idea es que ojalá de aquí a mañana, se pueda invitar a una orquesta de renombre, y se pueda convocar y cobrar una boletica para que sea algo espectacular, entonces en este momento, han ido poco a poco la gente dando respuestas, nuevos, cada año vienen más gente, y a eso es lo que nosotros invitamos a los egresados, y expresarle a ustedes con mucho sentido y pertenencia, mucho amor, que vamos a seguir aquí, y esperamos de que ustedes también sean voceras, con las estudiantes, tenemos el compromiso con la psicóloga, el samarraísta Sánchez, y su institución, y los directivos para hacer un trabajo más de grupo, con la institución, y esperamos que hagamos eso. ¿Qué recuerdos usted alcanza a recordar en nuestros parques, en el teatro, en las aulas de clase, en los pasillos, en los lugares que uno más mantenía en la educación? ¿Qué es tu nombre? Chayra. Chayra. Chayra, una excelente pregunta, la verdad, cuando yo vine la primera vez, la primera vez que vine, porque yo muchos años pasé, ahí me dio una alegría inmensa, inmensa, de ver mi institución aquí nuevamente, de entrar, y lógicamente uno viene muy tímido, pero uno quisiera que, que en la entrada, pues hubiese, y eso es lo que nosotros pretendemos, que haya una oficina de la institución acá, para egresados, que hubiese una persona, que pueda recibirlos, durante todo el año, y en eso estamos, y claro, Chayra, yo siento mucha alegría, y lo primero que vi fue, cuando alguna vez, esta parte, donde está el kiosco, aquí al frente, donde están, los parquecitos, biosaludables, allá, lo que le llaman ahorita, biosaludables, ahí encontraba la sede administrativa, donde estaba, la dirección, donde estaba toda la oficina, todo lo que está aquí arriba, ahorita, estaba allá en esa parte, creo que lo tumbaron, fue porque ya estaba, por caerse, y entonces ya se hizo el kiosco, pues lógicamente a nosotros, nos dio mucha nostalgia, porque, ahí pasamos muchos momentos, ahí nos llamaban, cuando éramos, llamados, allá de la rectora, o de la coordinadora, allá, entonces recordaban, las últimas notas, las recibíamos, las fotos se tomaban, ahí donde había unas gradas, eso era emocionante, la parte del fondo, allá, donde está la, donde está la cafetería, al fondo, se entraba, por otro lado allá, entrábamos a la, eso era amplio, donde estaba la panadería, la cafetería, recordamos ese espacio, espectacular, estaba el gimnasio, que estaba, donde estaban los salones, estaba la colchoneta, y nosotros hacíamos, esa parte, de física, sí, ahí hacíamos también, cuando había, de grupos, los ensayos, para participar, en las obras de teatro, que yo participé, y recuerdo, espacios que, yo me vinculé, una vez, haciendo, unos poemas, me tocó vestirme, de blanco, con sombrero, unos poemas, muy bonitos, lo hice ahí, en ensayo, y recuerdo, también, también, esos espacios, donde teníamos nosotros, cuando teníamos, química, física, estaban los laboratorios, espectaculares, recuerdo, también, cuando, cuando, íbamos a la piscina, que nos tocaba, ese espacio de piscina, este, este área del teatro, hay una cosa, curiosa, y lo cuento aquí, porque a nosotros, nos dio, nos dio mucha, ira, digámoslo así, porque en un momento, terminado, el teatro lo utilizaron, recuerdo, que cuando estuvo, el comandante Vargas, general de la policía, aquí en Tolima, ocupó, este espacio, para almacenamiento, de café, bultos de café, y pues nosotros, preguntaba, por qué, nuestro espacio, del teatro, se ocupó, en café, y duró, casi, unos años, que no pudimos, utilizar eso, y, y la verdad, pues, nosotros reclamamos, sobre eso, pero no, nosotros, no podíamos, digamos, en ese tiempo, como hacer eco, a esa, protesta, que teníamos, internamente, recuerdo, también, que allá, en el fondo, al fin de la piscina, hubo una actividad, ecológica, que nos pusieron, a sembrar los árboles, yo sembré árboles, esos árboles grandes, que está, los sembramos nosotros, en esa época, fue espectacular, recuerdo, lo mencioné, también, cuando, nos tocaba, a la hora del descanso, nos tocaba salir, hacer fila, para, para recibir, la, refrigerio, que nos daban, refrigerio, la leche, el bocadillo, el queso, eso, eso fue, algo maravilloso, y recuerdo, también, los salones, porque uno, no podía salirse, de los salones, entonces, esto había, ahorita, entonces, lo castigaban a uno, y salía de los salones, pero cuando no había, los profesores, eso era la algarabía, algunos compañeros, de tirar, papelitos, la, la tiza, recuerdo, tiempos, también, con profesores, como el profesor, eh, un profesor de inglés, profesor Cruz, que, nos tiraba la tisita, así, cuando uno estaba extraído, a la cara, eso era espectacular, eso, eso fue chévere, mira, allá en esa parte, del frente de la institución, recuerdo, también, cuando, nos enseñaban, mecanografía, y permítame, le voy a mostrar, algo, muy bonito, que traigo aquí, para todos, para todos ustedes, no recuerdo, ya lo mencioné a ustedes, eh, tuve la oportunidad, porque el colegio, era una institución comercial, y nos tocaba, aprender, taquigrafía, contabilidad, mecanografía, y recuerdo, a la profesora Blanca Flor, quien tengo la fortuna, todavía, de saludarla, y ella venía, a la institución, ella aprendimos, que nos, tapaba, los teclados, para poder, aprender, pues, ese, 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 esos recuerdos, los tengo yo, plasmados aquí, en esta tesis, esta tesis, de 1980, donde está plasmado, la, la parte de, contabilidad, la parte de, taquigrafía, si, la parte de, archivos, todo eso, está plasmado aquí, con la firma, de los compañeros, con los compañeros, que hicieron parte, del grupo, eso fue, algo, maravilloso, miren, está la firma, de algunos docentes, entonces, esa tesis, nos tocaba hacer nosotros, después de cuatro años, que nos graduábamos, como, como bachillerato comercial, ya, tocaba hacerlo, esta es mi tesis, Carlos Augusto Pabón, dice, Colegio de Bienestar Social, tesis comercial, 1980, y esta otra, que es un trabajo, que hicimos nosotros, y una idea de San Agustín, que nos tocaba también, plasmarlos, en este libro, con las fotos, y se hacía en grupo, de trabajo, recuerdo esa actividad, fue muy maravillosa, porque fuimos como cuatro buses, del Colegio de Bienestar Social, de eso fue complicado, no fue fácil, pedir permiso, ir hasta, por allá casi, más de diez horas, con un grupo, toda una hazaña, eso fue maravilloso, y ese fue un recuerdo, para nosotros, maravilloso, espectacular, entonces, todos esos recuerdos, mi querida niña, nos trae a la mente, nos alimentamos, y vivimos el momento, cuando venimos aquí, a los reencuentros, usted vea lo maravilloso, cuando lo he egresado, vienen por primera vez, yo los veo, la cara, las expresiones, me gustan, porque, que bueno que, los próximos reencuentros, cuando vengan, haya un equipo, donde yo pueda hacer parte de ellos, estar con ellos, invitarlos a los aulas, yo le dije al rector, el año pasado, le dije yo rector, al teniente Gutiérrez, por favor que nos, deje un salón abierto, para que, los estudiantes puedan sentarse, en los pupitres, se sientan nuevamente, y, se transporten a esa época, y puedan entrar, y decir, aquí estuve yo, ojalá todos los salones, estuvieran abiertos, porque cada uno, entra a su salón, yo estuve más o menos, en seis salones, la primera parte, fue la mano derecha, ingresando, estuve en dos salones, luego pasé allá, al otro lado, y terminábamos allá, los últimos salones, que están asignados, para décimo, y último grado, que sigue siendo los de A, ¿no? la parte izquierda, entrando a la institución, todos los recuerdos, mi querida, a uno lo apasiona, y el día reencuentro, cuando uno nos cuenta, cuando uno llega, por los pasillos, se siente uno, muy, muy, agradecido, muy niño, esta es la palabra, los compañeros, saltan de la avería, y ya yo pasé aquí, expresan, así sea el más profesional, que sea, pero aquí, descargan toda esa, esa, esa historia, de su niñez, y más cuando están ya, con, con el calor de, de unos tragos, esos, esos, maravillosos. Bueno, señor Paón, le cuento que, me está gustando esto, es muy bonito, escuchar eso, y una persona hablar, tan bonito del colegio, porque pues, lastimosamente, hay personas que, pues dicen y hablan, que no, que el colegio, pero pues, digamos, de alguna u otra forma, el colegio, siempre le va a quedar, uno aquí en el, en el corazón, y pues, lastimosamente, algunas personas, reprochan del colegio, que los profesores, pero, siempre hay que ser agradecidos, con el colegio, porque, pues es esa segunda familia, en la que nosotros nos formamos, porque, prácticamente, el colegio, es el lugar, en donde más pasamos, como nuestra adolescencia, y parte también, de la, nuestra niñez, ¿verdad? Bueno, señor Paón, continuando acá, que estamos así bien, sintonizados, cuénteme, cuál era su profesor favorito, y también, cuénteme, por favor, porque, me parece que esto es un proyecto muy bonito, de reintegrar a egresados de la institución, encontrarse con las personas, con las que usted compartió, con las que usted molestó, con las que a usted le hicieron anotación, para estar molestando, y brincando por ahí, cuénteme, su merced, cómo se siente también, estando, con esas personas, cómo hace usted, para incentivar a los estudiantes, de acá, para que ellos sigan, con ese legado, para que no simplemente, salgan del colegio, y no se vuelvan a ver, y se reúnan, no sé, que se encuentren en un supermercado, y, ay, yo estudié con usted, no, como continuar con ese legado, y también, qué cree usted, que la institución, debería ser, con respecto a eso, para que, digamos, la institución, también tenga esa iniciativa, para que los estudiantes, se reintegren, y, pues, seguir con eso. Bueno, qué bien, recordar a los profesores, es, en su memoria, en su historia, es algo espectacular, yo lo he hecho, y una de mis tareas, mi querida niña, si ustedes ven en la, en mi canal, Pavo Roca TV, en YouTube, tengo varias entrevistas, inclusive, con el profesor Daz, al profesor Gaitán, con la señorita Julieta Bonilla, con el rector, Eison Duque, con el teniente, actual, el rector, Francisco Gutiérrez, con algunos, personeros, de la institución, en fin, y, esa es la tarea, que tengo, y el propósito, que tengo, de seguir, haciendo las entrevistas, de aquellos profesores, que, que recuerdo, inclusive, hace ahorita, en el festival, folclórico, que estaba haciendo mi trabajo, periodístico, me encontré, el profesor de, de española, el profesor, Osorio, quien, desde aquí saludo, y vamos a pasarlo también, nos envió un saludo, muy especial, recordamos, a muchos profesores, la verdad, para mí, todos fueron maravillosos, y lógicamente, que los que más recuerdan, no es tanto, los, los que uno quiere, sino los que, uno no quiso, porque era, pero mire, que cuando uno sale, la institución, y cuando ya es profesional, uno entiende, eso es como, cuando los papás, a uno lo, lo, lo llevan por un camino, y son rígidos, ¿no? Después dicen, ay, mi papá tenía razón, entonces, yo recuerdo, mucho, a la profesora Clara, al profesor, Edison Palomino, que era de, es de inglés, porque no lo he vuelto a ver, lo recuerdo, porque ellos fueron los que me dejaron, en el último grado, me dejaron, porque yo me descuide, y a la profesora Clara Orjuela, a ellos son los que más recuerdo, recuerdo también, a la profesora Oranelli, que en paz descanse, al profesor Alidio Rojas, que fue nuestro profesor de filosofía, recuerdo también, a la profesora Elmira, la profesora Elmira, que fue de comportamiento de salud, a la profesora Blanca Flor, de mecanografía, al profesor, al profesor de historia, ya se me fue, el nombre Hugo, el profesor Hugo, excelente profesor, no lo volví a ver, y pues estábamos, día a día en esa tarea, buscando con los compañeros, que me ayuden a, a encontrar el teléfono, ubicar los de los profesores, que fueron, porque ya algunos, se han ido de la ciudad, otros se han ido del planeta, entonces, es una felicidad, la verdad, es una felicidad recordarles, y más cuando los encuentran, cuando yo los veo en la calle, uno, uno, uno busca, y trata de acercarse a ellos, para hablar con ellos, y entablan las relaciones, y recordar, algunos que ya no los recuerdan, pero a mí siempre, por verdad, siempre los profesores me recordaban, por favor, ¿qué hubo, Pavón? Recuerdo a un profesor muy especial, les voy a contar, el profesor Ananías, Ananías, el profesor de matemáticas, y yo tengo una buena historia, porque, para matemáticas, también era muy malo, me tocaba decirle a los compañeros, cuando llegaba, yo tenía, de compañero, de acuerdo, Humberto, un compañero Humberto, Humberto Pacheco, y otro, otro compañero, que me ayudaban, a última hora, a prestar las tareas, y me miraba el ratico, y copiaba, entonces, el profesor, Ananías, llegaba, y entraba, con su, cuaderno aquí debajo, al salón, y ya desde que entraba, miraban, quien tenía el cuaderno abierto, llegaba ya, a su pupitre, y primero que decían, bueno, cuadernos cerrados, ya, y entonces, vamos a la tarea, del día de hoy, y comenzaba, él tenía bigote, y comenzaba ahí, para darle vueltas al bigote, decía, gulano de tal, al tablero, y llegaba uno allá, y cuando me tocó a mí, pavón, al tablero, así decía, tablero, y con su bigote ahí, yo lo miraba, y me levantaba asustado, y una vez me iba para el tablero, y haga tal cosa, y yo quedaba con la tiza así, siéntese, no sabe, tiene uno, y así, con la mañera de compañero, claro, entonces, esas cosas, para uno en ese momento, es temor, es susto, pero con el tiempo, uno lo recuerda con agrado, con mucha gratificación, hoy lo veo, porque él estuvo en la institución, en el Iseo Nacional, tenía una hija, allá estudiando, y me veía con él, lo saludaba, pero eran unos recuerdos, muy gratos, de esos momentos, ya, entonces lo recuerdo a él, y a muchos, con esas historias, tan especiales, recuerdo a una profesora, y lo voy a decir aquí, dos profesoras, la profesora, la profesora de francés, la profesora Manuela, una profesora muy querida, sí, nosotros aprendimos el himno, de Francia, que en ese tiempo, había un convenio, entre Colombia y Francia, y era obligación, aprenderse el himno, y la profesora Manuela, nos enseñaba francés, y aprendimos, el himno nacional, que ya se me olvidó, pero, los compañeros, eran demasiado, algunos compañeros, eran demasiado canzones, con la profesora, le tomaban del pelo, la señora, muy decente, y ya, mijito, tranquilo, siente, siente, no moleste, así, pero no era tan drástico, pero eran demasiado, digamos, los abusivos, y canzones con la profesora, y a mí, eso me molestaba, a mí, porque, no me gustaba que le hiciera, y había profesoras, alumnos muy canzones, recuerdo eso, había una profesora de taquigrafía, que le faltaban los dientes, le decían, textos, la profesora de taquigrafía, pero era, con cariño, que le decían así, pero recordaban, porque le faltaban los dientes, no sé si todavía, lo mandó a hacer, pero, recordábamos esas anécdotas, recordábamos a una profesora, también, la profesora Rosalba, de español, muy querida, muy bonita, y había estudiantes, que, se le iban los ojos, por las profesoras, ¿no? le gustaba, y entonces, había un canzón, mi compañero, que le decía, uy profesora, uy profesora, y le mandaba, digamos, era, coqueteos, y la profesora, se decía sentir, lo mismo que la profesora, Oranelli, y a la le tocó, muchas veces, a parar, a tiempo, a unos alumnos, porque, se les iba, la mano, con sus mensajes, sus palabras, ¿no? Entonces, todos esos, son los recuerdos, que tengo, de los profesores, y habrán muchas anécdotas, que podemos contar aquí, y eso, de eso se trata, el día del reencuentro, entonces, pasamos esa parte, del reencuentro, porque, nosotros tuvimos la oportunidad, el año antepasado, que me decía, bueno Pavón, estamos aquí, mientras comienza la fiesta, ¿qué hacemos? Le dije, pues vamos a hacer tertulia, le dije, traigo aquí, me han prestado el proyecto, para que, podamos presentar las fotos, proyectarlas, y tengamos recuerdos, mire que, recuerdo, de proyectarlas, de mirar, eso fue, algo extraordinario, fue algo que, que nos, nos puso a nosotros, y nos conmovió, en el momento, comenzaron las personas, a, a aflojar, digámoslo así, digámoslo popularmente, esos recuerdos, a expresarse, y fue algo importante, donde todos, comenzaron a comentar historias, me recuerdo, que un compañero llegó, y dijo, bueno, muy seriamente, dijo, en la, digamos, como 20, en esa redonda, dijo, comenzó a contar la historia, de él, que esto, y lo otro, que, hacía, énfasis en lo profesional, pero estaba muy pegado, en lo personal, y entonces, la gente dijo, bueno, pero que, cambie de tema, y entonces, a él, como que, le incomodó, y fue cuando, los demás, dieron, pero cuéntenos, otras cosas, entonces, claro, hay gente que viene a contar, y se siente feliz contando, porque tiene su familia, porque tiene su profesión, ¿sí? Pero, hay que darle esos espacios, y esos espacios, son para eso, para que en la tarde, ojalá, pudiéramos estar aquí, pudiéramos estar aquí, todos, haciendo presencia, y haciendo, no solamente en la fiesta, sino esa actividad, que es la tertulia, eso es lo que pretendemos hacer, también, en futuros, encuentros, entonces, esa actividad, niña, se hace el segundo, el segunda semana, del mes de noviembre, normalmente, la institución, ya la tiene oficializada, ya la tiene institucionalizada, entonces, el llamado, que hacemos a todos, los que nos vean, aquí por este medio, para que, ojalá, estén preguntando, estén contactando, por las redes sociales, a mi teléfono, al 310-77-94-613, a través de mi portal, pavorroca.com, yo tengo un portal, a través de la institución, acercarse al rector, mirar la página, de la institución, que creo que hay una página, es acercarse, preguntar, estar en contacto, para, para, estar más conectado, a este evento, y puedan, saber, qué es lo que está sucediendo, en la institución, qué es lo que se está haciendo, en estos eventos, entonces, esos eventos, son muy gratos, nos reunimos, normalmente, casi, 100, 150 personas, o egresados, y, la pasamos, muy chévere, entonces, le cuento, que hay mucho, mucho por saber de ellos, no sé si, alguna pregunta, que me, una respuesta, que me ha quedado por fuera, para que me ayudes, a, a recordar. Bueno, bueno, pues, una pregunta, que si se me vino, es así, pues, como usted de joven, por ahí, molestado, me imagino, molestado, como contó, me gustaría saber, usted, qué cambios, ve en la institución, cómo la recuerda, qué cambios, ha visto, en el patio, en los habitantes, en los salones, si aún ve, algún profesor, por ahí, se lo imagina, y dictando clases, está en el pupitre, molestando, cómo ve, esos cambios, en la institución, en la construcción, cómo le ha parecido, que a esta hora, y si cree, que digamos, nosotros, deberíamos, continuar, como con ese cariño, con ese amor, por el colegio, claramente, pues, porque, todos los días, estamos aquí, compartiendo con los demás. Bueno, excelente pregunta, mire, yo le hago un llamado, sobre todo a ustedes, que están acá, que no tuvimos la oportunidad, que alguien nos dijera, que alguien nos viera, como esa, esa orientación, a uno le hace falta, pero nosotros, como estudiantes, y ustedes que están acá, pueden tomar esa bandera, para que también, documenten, informen, ayuden a los demás compañeros, cuando ustedes, tengan la necesidad, de arreglar, de mejorar, que lo hagan saber, al director, o al coordinador, de grupo, sobre todo, en las actividades, que se hacen lúdicas, que tengan esos espacios, ocupen, aprovechen los espacios, para decir, mire, necesitamos esto, hay que hacerlo, porque de ustedes, depende que la institución, se mantenga, o progrese, yo tuve la oportunidad, el año antepasado, de venir, y observar, que hubo unos cambios, que nunca, se habían hecho, fue el año pasado, donde hizo, arreglos de tubería, de agua, y redes de aguas hervidas, vi que estaban haciendo, unos cambios de eso, y me pareció excelente, y vi también, que estaban haciendo, unos cambios, allá remodelando, la parte de, alrededor de las piscinas, mejorando los techos, vi en la zona camping, que también estaba mejorando, en fin, todo eso, también vi que, hay nuevos baños, que se hicieron, hace como tres años, se mejoraron, esa parte, en cuanto a los salones, aulas, se mantienen, se conservan, pues he visto, que han hecho, unos murales, que me han parecido, muy atractivos, la campana, la campana se mantiene, yo le digo, a los profesores, que ojalá esa campana, nunca la quiten de ahí, porque es el mejor recuerdo, que nosotros podemos tener, como mínimo, de la institución, yo soy feliz, venir aquí a la institución, y pin, tocar la campana, ahorita lo hacen es con timbre, exacto, entonces, esa campana, es un legado, un recuerdo, que tenemos, y está desde hace muchos años, ahí, lo mismo, la, forma de las aulas, en forma, digamos, de, de O, o cuadrada, que se conserve, porque el día, que se tumben eso, acaban con esos recuerdos, que hayan que mejorar, de pintar, de cambiar tabletas, esas tabletas que están ahí, uno las recuerda, las baldosas, uno que llega y dice, ve, las mismas tabletas, y eso, es un gran recuerdo, y claro, hay muchos cambios, que se han hecho, en este momento, y bienvenidos sean, todos los cambios que haya, porque, entre mejores, digamos, escenarios deportivos, hayan, mejores instalaciones, mejores, más aulas, mucho mejor, porque la, es la, digamos, el espacio, que debemos tener, tanto los, ustedes, los que están aquí, al interior de la institución, permanentemente, como los otros, y hay algo que, de pronto, perdimos, y ustedes no tienen, no sé por qué, pero, ojalá se viviera, esos tiempos, de que, pudieran, transportarse, en los buses de la policía, ¿no? Eso fue algo maravilloso, ahora no, algo diferente, que tienen que, por eso, eso, pasó al olvido, y pasó a la historia, entonces, hay muchas cosas, que, que hemos visto, y recordamos, recordamos los pupitres, también, los pupitres, también, cuando, enmarañaban, eso sigue siendo, algo histórico, el tablero de tiza, ahora no es de tiza, sino, el acrílico, y marcador, bueno, todo eso, aquí, lo tenemos nosotros, como legado. Señor, Carlos, pues, escuchándolo hablar, usted, de todas las experiencias, que tuvo acá, en la institución, en las instalaciones, considera, que su paso, por el colegio, Nucefa, y que, influyó, en su paso, por la universidad, en toda su vida, en su, desde el punto, de vista académico, bueno, voy a arrendarle un poquito, aunque ya les dije al inicio, yo hice, estuve en tres universidades, estuve en la comunitaria, estuve en la universidad, en el Tolima, a distancia, y estuve en la Unisur, que ya no está la Unisur, hice parte de eso, pero tengo, tengo un diplomado, en el periodismo ambiental, que tuve la oportunidad, a través de SNC, de hacerlo, y muchos, capacitaciones, que he estado, en este medio, y también, pues, hago parte, de una agremiación, que se llama, a los comunicadores de Colombia, soy directivo, soy, el secretario, de la asociación, una asociación, de periodistas, y comunicadores sociales, hago parte, de esa agremiación, esa actividad, la venimos alternando, con mi, trabajo, como empresario, tengo, desde hace muchos años, desde el año 91, una actividad, como empresario, en nutrición y salud, yo tengo, mi negocio, por catálogo, por, por, por favor, ropa.com, tengo ya una clientela, trabajo, digamos, como, otro de ingresos, todo lo que tiene que ver, con la parte de, purificador, de algo, es prácticamente, lo que yo manejo, y hago ahí, me desarrollo, mi trabajo, tengo esa labor, en la casa, o sea, toda la oficina, la tengo yo en la casa, después de que estuve trabajando, como empresario, en la actividad de moto, yo tuve empresa de moto, y, reparación, y todo eso, cuatro años, pero no me gustó, entonces, comencé yo a descubrir, porque, lo que más me apasiona, es trabajar, independientemente, entonces, es el llamado, que yo le hago, a todos los, futuros, jóvenes, que hay hoy, que, es muy bonito estudiar, es importante, tener cartón, pero el día, que ustedes, obtengan ese título, lo hagan de una manera, independiente, que no se entreguen, a regalar su, mano de obra, su trabajo, a una empresa, pues si está bien ubicado, tiene un, una oportunidad excelente, con, con una institución, una empresa grande, donde usted sea, digamos, bien remunerado, pues, hágale, pero de lo contrario, ojalá, lo ideal es, como me enseñaron con dictaria, eh, el rector Pello, como decía la primera vez, cuando, decía, ustedes son los futuros, empresarios del país, ustedes tienen que trabajar, independientemente, tienen que hacer, empresa, en la ciudad de Ibagué, empezar a ver eso, entonces el invitado, la invitación que yo le hago, a todos los jóvenes, sobre todo a ustedes, que están haciendo, hacer empresa, y hago un reconocimiento, mire, hay muchos, regresados de aquí, de la institución, que tienen empresa, está, por ejemplo, la ISEC, de la institución, de la institución, de la institución, de la institución, hay muchos, para expresarle ya, y ampliarle, en ese conocimiento, no sé, qué otra pregunta, me quedan, así las que las mías, bueno, aunque, pues, vamos bien, sí, vamos bien, con todas las preguntas, pues, para agregar, y también, la última preguntita, ya para finalizar, con mi compañera, y ya para terminar, con esta, con esta, como, recreativa, es algo muy, muy bonito, a la realidad, es un proyecto muy bonito, es como la primera vez que, creo que nosotros vemos, como un compromiso así, con las personas, ya egresadas, que vuelvan, como, a sus, como a sus recuerdos, a su historia, al que marcó la vida, sin menos, ¿verdad? La otra pregunta es, ya para finalizar, ¿qué le dice usted, a los estudiantes, que están, en este momento, en la institución, ¿qué les dice usted, referente a, para ser, un buen profesional, para ser una buena persona, además, también, de, continuar con ese legado, que usted, está promoviendo, en este momento. Muy bien, niñas, pues, primero que todo, yo, vuelvo a ampliar el tema, en caso, de los estudiantes, que ya están por salir, y los que están aquí, primero que todo, que, que, que se porten juiciosos, que, que sean, obedientes, a la máximo, en su labor, de estudiante, de ser, uno de los mejores estudiantes, en las pruebas, a través, las pruebas del IFES, que correspondan a eso, dejen, en alto, el buen nombre, de la institución, como lo ha venido haciendo, que, de aquí a mañana, digan, esta institución, UCEFA, es una de las mejores, de Ibagué, del Solima, y de Colombia, nosotros, nos sentimos orgullosos, cuando estamos ya, egresados, que hablen bien, de la institución, porque, ahí estuvimos nosotros, y quisiéramos que, siempre, las pruebas del saber, las pruebas del IFES, a nosotros, nos respetan, como egresados, y como institución, porque, esta institución, ha sido, de renombre, ha sido, una institución, que tiene, que está bien, acreditada, y eso, cuenta, cuenta, y eso vale, y el llamado, que le hago a los estudiantes, es que, tenga, ese sentido, y pertenencia, con la institución, en todo, el día, mientras estén aquí, sean los mejores, que correspondan, a sus padres, a las expectativas, de los estudiantes, que ustedes quieren, que sean los mejores estudiantes, para, para, la institución, y unos buenos profesionales, unos profesionales, que aquí mañana, puedan decir, yo salí de la institución, miren, yo hago un llamado, muy importante, que el día, que sean profesionales, que estén en otro lado, que sean científicos, lo primero, que ustedes, les faltarán, el buen nombre, de la institución, la parte primaria, y la parte primaria, que ustedes digan, con orgullo, yo soy de la institución, Lucefa, de Ibagué, yo lo siento, muy bien, y eso yo hago, le hago invitado, a todos, porque hay personas, que pronto, les da miedo, les da miedo, hay que irán, porque yo no soy de tal colegio, y soy de esto, que les lo digan, con propiedad, con boca abierta, se sientan orgullosos, ese es el llamado, que le hago, y el llamado, que le hago, a todos los secretarios, y especialmente, a los que están, en el último año, que ya está por salir, no se pierdan, si ustedes salieron, de la institución, se graduaron, inmediatamente, pongan en contacto, con el rector, con los ejecutivos, con los egresados, para ser parte, de esta agremiación, es la única manera, de poder continuar, con el trabajo, con el lado, de estar conectados, con la institución, mire, aquí yo tengo, ya por último, para darle a ustedes, el 4 de junio, de este año, me invitó, la psicóloga, del San Margarito Sánchez, para hacer una mesa de trabajo, para llevar a cabo, al contexto, relevante, sobre, el trabajo, que venimos haciendo, nosotros los egresados, y personalmente, de mi persona, y un reconocimiento, especial a mi querido, amigo y egresado, Samuel Díaz, quien ha hecho parte, a él le hago, reconozco, porque me ha acompañado, el único que me ha acompañado, en los egresados, aquí en equipo, hace ya, más de 4 años, he estado, en la tarea, desde por la mañana, de ayudándome, de tomar la fotografía, de ayer, a coordinar, a Samuel Díaz, un abrazo, felicitaciones, y un reconocimiento, a él, que me ha puesto, la camuseta, dice el llamado, que hacemos a todos, los egresados, para que hagan parte, ¿sí? que el equipo, sea grande, y que ojalá, empecemos a trabajar, duramente, en la asociación, entonces, este informe, que traigo, y se lo voy a entregar, a la profesora, a la profesora, a la coordinadora, de San Margarita, Sánchez, nos reunimos, con, el, intendente Hernández, y el presidente, de la asociación, el señor Osorino, para, poner en consideración, cuál es el trabajo, que hemos hecho, y cuáles son las necesidades, apremiantes, y algunas necesidades, de ella, por eso, le planteaba, al presidente, de la asociación, que nos colabore, de qué manera, los egresados, de último año, puedan estar, ligados, con los egresados, ¿sí? y hubo una respuesta, o una propuesta, de él, para decirnos, mire, nos gustaría, de pronto, hacerle, profe, hacerle, una propuesta, de que se cobrara una cuota, o un aporte, en la matrícula, para que, ese aporte, que recueja anualmente, sirva, de empalme, para, desarrollar, los proyectos, las actividades, posteriores, cuando salga, el último grupo, esos recursos, se canalizan allá, bien sea, para, eh, contribuir a la asociación, o a las actividades, que van a hacer, entonces, esa es la propuesta, la otra propuesta, es de que los egresados, de último año, eh, tomen la iniciativa, de, el siguiente año, de ellos mismos, organizar el próximo evento, ¿sí? Entonces, que sean los voceros, que sean los, que llevan la bandera, para realizar la actividad, que sean los cargados, nosotros, como, personas de directivos, le ayudamos, pero que sean ustedes, los que en la iniciativa, digan, bueno, listo, nosotros, nos vamos a poner la camiseta, organizar el siguiente evento, todo el grupo, ese es el trabajo, y la propuesta que tenemos, otra propuesta, eh, nos, hizo aquí, esta margarita, es, ojalá, ella quiere, que a través de talleres, capacitaciones, nosotros, podamos tener un día, en la semana, o en el mes, o varios en el año, para que nosotros, estemos conectados, con la institución, y me parece maravilloso, que esas capacitaciones, expresen los egresados, que hacen, y, que den sus datos, sus contactos, para que puedan estar, más de cerca, a la institución, entonces, ese trabajo, está plasmado, aquí en el informe, y espero, que pues sirva, a, para que ellos, puedan aportarle, a la dirección general, de la policía, en Bogotá, y el Estado Social, sirva, para que, tengamos, el apoyo, y el trabajo, y el gobierno, haciendo, el compromiso, y la responsabilidad, y todo lo que nos quieran, para que, es una institución, para que el trabajo, el dedicado, se fortalece cada día, no solamente, comprensarnos, en las instalaciones, comprensarnos, los escenarios deportivos, sino que ojalá, pueda haber, un aporte económico, no para que nos den, a nosotros, alimentos, no, un aporte, por decir algo, el objetivo, que, si, tengamos que contratar, una orquesta, para esa noche, salgan de esos recursos, y no, como lo venimos haciendo, que nosotros mismos, nos toca recoger, y hacerlo, ¿no?, o que digan, listo, vamos a dar unos aportes, para mandar a hacer unas vallas, para hacer un trabajo, de logística, todo eso, se necesita, si sean pequeños, pero se necesita, esa fuente de ingresos, para poder superar, para poder fortalecer, esos encuentros, reencuentros, que hacemos, cada año, entonces, así que, muchas gracias a ustedes, por haberme invitado, por haberme dado, la oportunidad, de expresar, estos sentimientos, estas emociones, esta información, que, tanto necesitan ustedes, y esperamos, que ese contagio, que yo les doy, es una invitación, para que ustedes, también, puedan acercarse, venir a la institución, los que están, por haberme regresado, digan, oiga, que chévere, que bacano, me gustaría, la institución, este año, si voy a ir, y esperamos, que si lo hagan, pues yo me siento, es un gusto, conocerlo usted, pues para mi compañera, y para mi, pues, nunca pensé, como a llegar a conocer, una persona, que estudió, tantos años, en el colegio, escuchar todo lo que, pues para mi, eso es bonito, porque, lo comparamos, con lo que vimos, día a día, entonces, gracias por la visita, por contarnos, sus experiencias, no como el estudiante, que fue, sino como la persona, que es hoy en día, gracias. Bueno, pues, para, en completar, es cierto, lo que dice, la señorita Chayra, es un gusto, tenerlo acá, en la institución, siempre es bienvenido, la verdad, y pues, personalmente, me gustaría continuar, como con ese legado, me parece un proyecto, muy bonito, que reúne a las personas, del colegio, con las que uno, siempre contó, molestó, contaba secretos, recochaba, salía a cines, así a sus cosas, como de, de, de la adolescencia, ¿no? Y pues, me parece eso muy bonito, y la verdad, fue una entrevista muy chévere, y pues, a mí me gustaría, una cosa así chiquita, a ver si, se acuerda de algo, que nos enseñe algo en francés, ya que, dijeron, como dijo anteriormente, tuvo clases de francés, alguna palabrita clave, Mercier, el Mercier, el Mercier, jajajajaja, mamacuel, si, la verdad, yo, el año pasado, estábamos hablando con los compañeros, y estábamos tratando de recordarle, y había una compañera, que sí se sabía, y recordaba, el himno de francés, y eso fue, espectacular, entonces, pero yo los invito a ustedes, para que el otro año, pues, el compañero, venga, y puedan sentir, esa emoción, tan especial, de contagiarse, mire, yo voy a decir una cosa, importante ya, para cerrar esto, hubo algunos, egresados, que llegaron, y no le llegaron el grupo, yo le dije, venga mamita, venga, acérquese, y yo, ay, pero es que no ha llegado, él tal, le dije, no importa, vea, están los demás compañeros, egresados, son de la institución, contagie, vive, pasa el momento agradable, lo acerqué, y eso, esa noche, el otro baile, con todo el mundo, y algo fascinante, fue, que nos gustó mucho, nosotros, las personas, que ya, tenemos más de, 40, 50 años, estar ahí, con los jóvenes, la juventud, los egresados, del, la promoción anterior, estuvieron ahí, bailaron, nos invitaron, ellos se acercaron allá, los de la, los antiguos, eh, promociones, se acercaron allá, disfrutaron, en fin, una combinación, de la juventud, sí, con la, con la, ya, tercera, digámoslo así, eso fue, algo increíble, que ustedes lo pueden ver, en el video, entonces, muchas gracias a ustedes, por haber invitado, a la institución, y espero, que todo este, aporte, toda esta información, lo puedan seguir, porque, estamos dando el espacio, aquí, a propósito, de mi medio, Pau Roca TV, lo puedan ver por YouTube, que ustedes lo puedan, eh, compartir, lo puedan, en el medio de trabajo, y también, que llegue a las entidades, para que conozcan, y sepan el trabajo, de ustedes, lo que están haciendo, y lo que nosotros, también estamos, aportando, para, engrandecer, la, actividad, de los, reencuentros, de la institución, y el regresado, así que, muchas gracias, hasta pronto, chao, chao, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.